Está para pitar el árbitro, termina el partido, es el final del juego en Pereira, Atlético Nacional de Medellín 0, Nacional 0. Bueno, un resultado malo para Nacional, esta es la realidad. Malo porque el objetivo de clasificar como segundo es lo único que le queda para el Libertadores, ya con este puntaje que tiene, dos unidades. Ya sabe que no llega al primer lugar, por ejemplo, el primero ya tiene nueve, que es Argentinos Juniors. Después está con seis, la Católica, que ahora quedó segundo y será el próximo rival de Nacional el martes. Y aparte lo tiene a tres puntos al Atlético Nacional. Y todo esto con un mal saldo de goles, que es negativo, menos cuatro. Entonces, analizando el resultado, Nacional tuvo mucho más para perderlo que para ganarlo en el final, muchísimo más. El arquero tuvo que otra vez volver a hacer figura y por eso se explica el 0 a 0 de los últimos 15 minutos. El partido para Nacional se terminó cuando expulsaron a Cándido. Una nueva tarjeta roja que sufren los tricolores, una nueva tarjeta roja indiscutida. Con error, en este caso, del zurdo que jugó como lateral. Acá hay algo que es indudable. Los tricolores han venido con una mala Copa Libertadores y que hoy, en una situación ya de por sí extraña, una noche muy difícil para los tricolores, terminaron sacando lo que podían y haciendo lo que podían. Que termina siendo un empate. Hay discusiones ahora entre los jugadores cuando se van al vestuario. Obviamente los jugadores de Nacional reclamándole a los futbolistas colombianos todo lo que sucedió en lo previo. Pero un encuentro en el que yo creo que Nacional tuvo un primer tiempo parejo. Ahora, en el segundo tiempo, ya la mano terminó totalmente adversa con esa expulsión correcta, merecida, de Camilo Cándido. Como objetivo ahora, y buscar la Copa Sudamericana. Que, ojo, no está fácil, ¿eh? Nacional está último y para ser tercero tiene que superar. Hoy, por ejemplo, Atlético Nacional. Quedan seis puntos por jugar, Atlético Nacional está tres puntos arriba. Y aparte hay que agregarle que tiene un saldo de gol bastante más favorable al tricolor. ¿Cómo Nacional clasificaría a la Libertadores? Escuchen esta combinación. Tendría que ganarle a la Católica. Necesita, sí o sí, que Argentinos Juniors le gane a Atlético Nacional. Y en la última fecha, empaten, Católica y Nacional, solo empaten y Nacional le gana a Argentinos Juniors. Por eso digo, los tricolores deberían enfocarse en el tercer lugar.